... En este segundo bloque, seguimos disfrutando del deporte de los púmulos, buscando un lugar en el campeonato amateur argentino. Estamos con Guillermo Neira. Bueno, Guille, se dio una decisión anticipada por el árbitro. ¿Venía buscando esa definición? Sí, por suerte salió todo bien. Trabajamos con Nico Regan en el gimnasio. Y por suerte salió ganar por knockout, que siempre era lo que vamos. ¿Cuánto hace que estás en esto, en boxeo y entrenando ahí en uppercross? En uppercross arrancamos de poco. Ya está la tercera pelea con Nico. Y por suerte nos fue espectacular. ¿Cuál es la idea, Guille? ¿Seguir trabajando de esta manera, seguir creciendo? Sí, la idea es seguir sumando pelea y crecer lo que más se pueda. Bueno, ¿dedicada por aquí en esta victoria? Dedicada para toda mi familia y toda la gente que más se la aguante. Muchísimas gracias. Bueno, Cari, felicitaciones. Linta pelea. Te quedaste con la victoria. Imagino que para eso se trabaja, ¿no? Sí, se trabaja duro para la victoria. Así que estamos muy contentos. Bueno, cambiaste de Godoy y la cosa sigue funcionando. Porque trabajaste con Gino un tiempo. Ahora en el rincón de Bruno. Y se ve que le metes horas porque se nota cómo caminás al rincón, los movimientos que tenés. Se te ve bien trabajadita, Cari. Sí, los dos la verdad, uno genio. Bueno, mi entrenador Gino y ahora estoy con Bruno. Claramente, uno genio los dos. Y sí, entrenamos para hacer un lindo boxeo. No como solemos ver a los manotazos, sino algo lindo para la gente también. Se nota, se nota eso. Se nota la instrucción, se nota el aburo. ¿Y a quién mirás dentro del boxeo femenino? Así como, no digo ídola, pero quizás como una imagen a seguir. ¿Quién te gusta? Había visto unas chicas que no son de acá de Estados Unidos. Taylor, si no me equivoco. Pero no, de ellas, más que nada por el boxeo que tienen. Muy prolijo, muy lindo. Así que yo miro más para allá. Bueno, ¿y soñás con eso también? ¿Con andar por allá y hacer alguna pelea afuera? Sí, si Dios me lo permite, sí. Bueno, Karina, ¿seguir trabajando entonces? Porque ahí está el secreto. Y ya se van a dar las cosas. Sí, aunque se gana o se pierda, se entrena igual todos los días. Para dar lo mejor. Auro, bueno, felicitaciones otra vez. Linda pelea. Realmente muy pareja. Bueno, la definición quedó a favor tuyo, podría haber sido para cualquiera. Sí, la verdad que muy contento por tierra de boxeadores que graba todas las peleas. Y bueno, agradecerle a ellos, a mi profesor, a mi entrenador. Son los dos, mi padre y mi entrenador pelado, Roguel. Bueno, agradecer todo y a Catril que nos apoya desde lejos. Bueno, ¿cuánto haces que estás en esto del boxeo? Bueno, ¿y cuál es tu idea de aquí en más? Y hace tres años había abandonado y volví hace 15 días. Y fueron 15 días de entrenamiento duro y bueno, acá arriba se vio. Bueno, ¿y ahora seguís metiendo en el gimnasio? Y le voy a seguir metiendo porque quiero llegar al profesional. Bueno, ¿dedicado para quién esta victoria? Para todos los guerreros de Catril. Adrián Fuentes, bueno, felicitaciones. Una victoria trabajada, hubo que elaborar al ribarrín, pero se dio. Sí, se dio gracias a ellos. Ellos me estuvieron entrenando todo este tiempo. Y bueno, es meterle todos los días. Mentalizarse, usar el corazón. Sí, que es lo que nos mueve y que es lo que nos mantiene vivos. No es así. Son la fuente de la vida. Entonces, ¿qué hay que entrenar primero? Mente, corazón, los templamos, se gana la batalla. Adrián, comentanos, bueno, el equipo de trabajo. Porque vos te toca subir, pero detrás hay un grupo de gente. ¿Y en qué gimnasio laburás? Elaboramos en el Villa María. Big Bang Boxing, el nombre de la escuela. Director, acá. Después tenemos a nuestro entrenador profesional, acá el padre del pitbull, ¿sí? Que nos ha estado apoyando en toda esta época. Y la verdad que estoy muy contento con ellos. Que son los que me entrenan, son los técnicos, son los que todos los días me hacen transpirar. Llegar la adrenalina a otro nivel. Falta trabajar muchísimo más. Polir algunas técnicas, pero yo sé que ellos me están acompañando. Somos tres piernas. Ellos dos y yo. El hijo de él también me está ayudando muchísimo. Me ha estado curtiendo en el gimnasio, pero se aprende muchísimo él. Bueno, Adrián, ¿dedicada para quién esta victoria? Esta victoria para toda mi gente, para mis amigos, mis profesores y mi familia que me vino a ver. Que siempre tengo el apoyo de ellos y soy muy feliz haciendo este deporte. Y que esa parte de apoyo esté conmigo. Francisco Casanova, bueno, la última pelea de la noche. Quería decir la mejor, puede ser la mejor. Hubo muchas peleas lindas, pero qué linda pelea salió con Jairo Campos. Felicitaciones por la victoria. Muchas gracias. Se dio. Era un rival muy difícil. Estaba nervioso. Estaba nervioso yo. Y bueno, pudimos lograr lo que queríamos. ¿Nunca dudaste en seguir para adelante a pesar de que Jairo también colocó sus manos? Se conocen ya. Pero bueno, siempre fuiste a buscar lo tuyo, a tratar de poner las mejores manos. Sí, sí. Para eso entrenamos todos los días y hay que seguir para adelante nomás. Bueno, Francisco, ahí estaba contento el abuelo. Está contento. Dice que salió el abuelo. Yo no sé a quién salió, si al abuelo o al papá. Pero bueno, acá hay un laburo detrás de esto, con los ceballos en el gimnasio. Contanos. Sí, sí. Gracias a dos. Me tocaron dos entrenadores muy buenos que me siguen, me buscan todo lo que pueden. Hacen un sacrificio enorme. Le doy gracias a Juan Amaya, que me brinda su gimnasio, me ayuda a hacer guantes con sus alumnos y todo. Agradecido. Una gran persona, Juan. Bueno, Francisco, hay que seguir laburando, hay que meterle gimnasios a la clave. Y ojalá que haya festivales seguidos, porque sé que para ustedes es importante estar acá arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí. El entrenamiento es lo primero. Y hay que seguir para buscar más peleas. Bueno, venís con linda racha, me dice acá, Sebastián. Venimos con cuatro al hilo, cuatro. Cuatro al hilo venimos metiéndole firme, al no aflojar. Bueno, ¿y la familia apoya y acompaña? Sí, acá a mi cuñado, a este que me acompaña siempre, a mi hermana y a la familia que está siempre. A ella la flaca ahí, contenta con el fallo. Bueno, allá está, mirá, está contentísima, sí. Bueno, Francisco, peleón, felicitaciones y a seguir por este camino. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Sí, europa, sí, рай, el final de la noche. ¡Y la última semana de la noche! Gracias. ¡Gracias!